Él es Humberto Mancilla Arzola, joven de 18 años que a pesar de su corta edad, ostenta logros que no cualquiera puede decir. Es el número uno del ranking mundial juvenil en el lanzamiento del martillo, con un registro de 71.01 metros, superando la marca chilena adulta que databa del año 2010 y está a solo 33 centímetros de batir el récord sudamericano Sub-23. Pero eso no es todo, Mancilla ya logró la marca mínima para los Juegos Panamericanos de Toronto, que se realizarán en julio en Canadá, donde representará a nuestro país con la ilusión de lograr algo interesante. Un joven de pocas palabras que ha luchado por llegar a este lugar y demostrar el porqué que es uno de los mejores deportistas de la Araucanía. Me llevo entrenando como cerca de cuatro años y los logros que me he obtenido fueron, se están viendo ahora reflejados que fue clasificado a los Juegos Panamericanos y me tiene el récord nacional adulto. Para llegar a tener este palmarés, Mancilla ha sacrificado horas de descanso, minutos de ocio, quizás las fiestas propias de la juventud, pero la perseverancia y el profesionalismo es lo que hoy lo tiene común a las grandes promesas del deporte nacional y sudamericano. Entrenamos, bueno, enero y febrero, entrenamos doble jornada, ocho horas, nueve horas diarias para poder llegar bien preparado y hacer las marcas que ha podido realizar ahora. Entonces, obviamente, las personas con que nosotros competimos fuera entrenan lo mismo y más, bueno, entrenan tres veces al día, con todo su equipo y todo lo que requieren para poder tener los resultados que tienen de nivel mundial. Y como es lógico, en la región están felices, y más todavía las autoridades deportivas, que lo homenajearon por todos sus logros. En el IND ven en este joven un diamante en bruto que puede alcanzar metas aún insospechadas, a pesar de ser aún un muchacho de 18 años. Mira, estamos hoy día entregando un reconocimiento a Humberto Mancilla por su tremendo logro que ha tenido en los últimos dos campeonatos que ha participado en Los Ángeles, acá en Chile, ¿verdad? Y en Buenos Aires, en Argentina, donde ha conseguido marcas que vienen a ratificar el buen trabajo que Humberto y su técnico Mario Saldía han venido desarrollando desde hace un tiempo importante. Humberto Mancilla Arzola seguirá entrenando con la constancia que lo caracteriza, pero quizás en un futuro no muy lejano, dejar el nombre de nuestro país en lo más alto del atletismo internacional.